Dios creó la tierra y todo lo que está en ella. Dios no vive en la tierra. Tú no puedes ver a Dios, pero puedes aprender muchas cosas acerca de Él. Además, tú puedes hablar con Dios cuando oras. Dios creó todo lo que está en el mundo. Creó las montañas, los océanos, el cielo, los animales y al ser humano. A Dios le llevó solo seis días crear el mundo entero. Después, en el séptimo día, Dios descansó. El primer día creó el día y la noche. El segundo día separó las aguas y el cielo. El tercer día creó la tierra, el océano y las plantas. El cuarto día Dios creó el sol, la luna y las estrellas. El quinto día creó los peces y las aves. El sexto día, los animales y el ser humano. Al séptimo día, Dios descansó. ¿Existió siempre el pecado? Cuando Dios creó el mundo, no había pecado. Era un mundo perfecto. Él creó dos personas para que vivieran en el mundo. Dios las puso en la tierra para cuidar de ellas y de todas las plantas y animales. Sus nombres eran Adán y Eva. Dios los amaba mucho y hablaba con ellos. Dios solo tenía una regla, que no deberían comer el fruto de cierto árbol. Si ellos seguían esa única regla, todo estaría bien. De otra manera, morirían. El color oscuro representa el pecado. Cuando la gente hace cosas malas, se llama pecado. Cuando la gente no cree en Dios, también es pecado. El pecado es un problema muy grande. Cuando pecamos, decimos que las cosas se ponen oscuras. ¿Cómo llegó el pecado a la tierra? Algo terrible sucedió en la tierra. Alguien llamado Diablo llegó con un plan malvado. El Diablo es el enemigo de Dios. Él no quería que Adán y Eva estuvieran con Dios y que disfrutaran estar juntos. Así que se disfrazó de serpiente y engañó a Eva para que comiera del fruto del árbol que Dios les había dicho que no comieran. Eva creyó las mentiras de la serpiente y desobedeció la única regla que Dios les había dado. Luego, Adán también comió el fruto. Dios estaba muy triste porque Adán y Eva habían desobedecido. Ya no eran perfectos. Ellos habían pecado. Pecar significa decir, pensar o hacer algo que desagrada a Dios. Debido a su pecado, Adán y Eva no podrían caminar y hablar con Dios nunca más. El pecado separó a Adán y Eva de Dios y les trajo tristeza, dolor y soledad. Otra cosa que sucedió cuando Adán y Eva pecaron fue que sus cuerpos comenzaron a envejecer. Cuando Adán y Eva fueron creados, sus cuerpos eran perfectos y nunca iban a envejecer o morir. Cuando desobedecieron a Dios, todo eso cambió. Ahora sus cuerpos algún día morirían. Pero la muerte no es el final de una persona. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo con tres partes importantes. La parte que todos ven se llama cuerpo. Y hay otras dos partes que nadie puede ver. El alma es la parte de la persona que puede pensar y sentir. El espíritu es la parte que puede hablar con Dios. Debido al pecado, cuando el cuerpo muere, las partes internas no pueden ir al cielo para estar con Dios. Cuando Adán y Eva tuvieron hijos, les transmitieron el pecado a sus hijos. Como consecuencia, sus hijos no podrían ir al cielo cuando murieran. ¿Quién puede darnos la solución? Dios amaba a las personas que había creado. Él deseaba estar con ellas, pero el pecado se los impedía. Dios tenía un gran plan para solucionar las consecuencias del pecado. Y hacer que la gente fuera perfecta otra vez. Desde el principio mismo, Jesús estaba con Dios. Ellos estaban juntos cuando Dios creó el mundo. Él enviaría a Jesús a la tierra para recibir el castigo del pecado de la gente. Jesús moriría en su lugar. El mundo necesitaba desesperadamente a Jesús. El color rojo me recuerda que Jesús murió por mis pecados. Jesús sufrió una terrible muerte. Los soldados clavaron sus manos y sus pies a una cruz de madera. Y la levantaron sobre un monte. Pero durante todo el tiempo, Jesús seguía siendo bueno y amoroso. Aunque la gente lo escupía y se burlaba de él. Después de muchas horas de sufrimiento, Jesús murió. El color rojo me recuerda también que Jesús no siguió muerto. La mejor parte del plan es que volvió a vivir. Él derrotó el plan del diablo para siempre. 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 Él derrotó el plan del diablo para siempre.